Hoy en día los ingenieros agrónomos realizan un papel fundamental para nuestras vidas. Estamos hablando de una gran cantidad de disciplinas, una gran cantidad de tareas para las que los ingenieros agrónomos están perfectamente preparados y que su formación les da la posibilidad de realizarlas con gran solvencia. Al final, los ingenieros agrónomos hoy por hoy son un perfil muy demandado y en empresas, por ejemplo, como las que yo represento, de la distribución alimentaria, pues tienen la capacidad de ocupar gran cantidad de puestos directivos y en concreto, bueno, pues puestos relacionados con los departamentos comerciales encargados de diseñar el surtido que los consumidores posteriormente pues encontraremos en las tiendas. Y su papel es especialmente relevante sobre todo en el diseño de las secciones de productos frescos donde tanto los productos provenientes de la agricultura como del mar pues suponen una pieza clave en la oferta que las cadenas de supermercados ofrecen a los clientes día tras día. La formación de ingenieros resulta fundamental para poder desenvolverse en la vida actual. Las capacidades que se obtienen que se obtienen estudiando cualquier ingeniería dentro de la Universidad Politécnica de Madrid van mucho más allá de los propios contenidos de las asignaturas que se deciden cursar en cada carrera o en cada momento. En estas carreras se aprende una metodología de funcionamiento, una capacidad de organización y de toma de decisiones que nos acompaña durante toda nuestra vida y que por supuesto marca nuestro perfil profesional y nos hace ser a ojos del mercado laboral personas tremendamente solventes con gran capacidad para tomar decisiones y para resolver problemas en tiempos muy cortos y de forma muy, muy solvente. El sector de la distribución alimentaria es un sector que crece hoy por hoy en España emplea a más de medio millón de personas de las cuales muchos son ingenieros y algunos de ellos incluso ingenieros agrónomos. Es un sector en continuo crecimiento tremendamente orientado a satisfacer en todo momento las necesidades y demandas de los consumidores y donde el conocimiento de gran cantidad de herramientas y gran cantidad de disciplinas hace al ingeniero como un perfil idóneo para trabajar en estas compañías que hoy por hoy representan estas compañías españolas la vanguardia mundial en logística y en distribución de alimentos. Se ha podido comprobar en situaciones de crisis recientes muy difíciles para todos como la pandemia del COVID o la nevada de Filomena en la zona centro o el volcán de La Palma o el reciente paro de transporte que las empresas de distribución alimentaria han sido capaces de asegurar en todo momento el suministro de productos básicos como son los productos de alimentación a toda la población española tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Con lo cual animar a todos los egresados para que tengan este sector dentro de su lista de sectores potenciales en los que desarrollar su carrera profesional a partir de ahora.